Este también salió así. Este sale 8.50. El mundo de las fundas. El mundo de las fundas. Esto es poquito. No, el mundo de zapatillas o zapatos. Este si hay mucho. El mundo de las cremas. No es que no hay nada. Recién está llegando. No hay nada. Se fue con nada. Siomara. ¿Qué precio sale? Me quitás mate. Ay, me voy. 15. Ay. Para mí que ves que no sabía. 300.000 pesos. Para mí que no sabía. Para mí que no sabía. Había más cosas, pero no sé, todavía no vino la gente. No, no, no. No. Todo para allá también es la feria, pero no vino nadie todavía. Porque es temprano. ¿Qué hora es, Pa? 9 y 5. Bueno, estamos llegando temprano. ¡Qué asco! ¿Seguí hablando o seguí hablando? No. Lo que yo quiero es un lugar todo. Llegando, ligando, ligando. No. Allá te va a 25 la bolsa. No sé cuánto era el kilo, creo. Hay a salchicha. El mundo y los cuchillos. Hay muchas, hay muchas. Hay muchas, hay muchas. Por favor, eh. No, no están sacando. Esta semana he comprado Martín y acá. ¿Cuánto está? ¿Por quién era? No.